hola bienvenidos a un nuevo vídeo de forma de ahí tenemos regalitos chicos para san valentín es este a la delta que se llama carroza corazón como lo puedes adquirir pues la manera de adquirir lo es regalarlo a un amigo en qué quiere decir eso que un amigo te lo tiene que regalar a ti mira en este caso yo se le va a regalar ahí o sea a mí pero va a regalarlo de parte de bolivén ok lo que tenemos que hacer es darle a regalar y enviar si lo ven ahí destinatario dice ya y ya está el regalo se envió correctamente mira cuando vaya a él a su cuenta el amigo pues lo que va a ver es esto si has metido a apoyar un creador pues te van a regalar esto y tenemos el regalo aquí un regalo volví a entrar espero que te guste este regalo buena suerte y que te diviertas totalmente volví a entrar a ver gracias volví a entrar vamos a abrir el regalito y es el a la delta claro por supuesto lo tenemos en el gesto que nos diviertamos pues si nos vamos a divertir mucho y también están estos desafíos es un evento especial bueno ya lo íbamos más adelante y veremos de qué trata vale aquí tenemos en la delta señores estaba está muy guapo está muy guapo muy guapo qué pasada lo vamos a probar ahora una partida vamos a ver qué tal se ve mira ya está qué bonito ah muy bonito gracias jornada y está chuli aquí es chuli todo lo gratis muy bien aplauso para formar una cosa es importante tener la autentificación en dos pasos de tenemos que activarla en formar puntocom 2 f a necesario un navegador web lo dice ahí vale si no tenemos esto pues no podemos hacerlo mira y encima los que no lo han hecho nos regalan este gesto que se llama tu vida aún está muy chuli y bolivia lo tiene yo no sabía por qué lo tenía yo no lo tengo pues mira ahora lo sé que es por eso vale sin eso no lo pueden hacer vale esos dos son los requisitos tener autentificación en dos pasos y apoyar a un creador como lo ven aquí yo apoyo a crea aquí es ser 7 bueno es alguien encontré por ahí en un directo llegó muchas gracias por venir al canal como siempre y espero que el vídeo les sirva y vamos adelante a poner real o está muy guay nos vemos hasta el próximo vídeo chao 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 feliz valentín hasta la próxima